Hola chicos, aquí estamos otra vez en la bicicleta. Yo iba hacia Torre Laguna pero no iba a ir allí sino quería girar a la izquierda porque quería ver... hay una ruta que va de esta carretera hacia Valdepiélagos, otro pueblo y es una ruta muy difícil, con muchas colinas, muchas cuestas arriba, cuestas abajo. Entonces vamos a ver un poco de eso. En un momento voy a girar a la izquierda y luego vamos a ver el paisaje. Vale, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días. Otro domingo. Hoy hace un día espléndido. Hace más o menos 20 grados, 22. Y estoy... ya sigo un camino que conozco pero he parado aquí para mostraros esta vista. Es que España es un... es un país interesante. Tiene... como el terreno cambia mucho. Y aquí parece algo de las películas, ¿no? Como de... no sé... de los cowboys o algo. Y aquí tenemos como un... esos son olivos, ¿no? Los árboles aquí. Pero es un... es como... ¿Cómo lo explico? Hay una tranquilidad aquí. Hay una... como un silencio. Solamente se oye la naturaleza. Los pájaros, eh... los insectos. Y es como... hay una... una paz increíble. Una paz... muy... tranquilizante. Vale, vamos a ver otras cosas. Hola, chicos. Buenos días. Bueno, aquí estoy. Como veis, en pleno campo. Estoy entre... Un lugar que se llama... un lugar que se llama... El Cubillo. Y... también en... en esas montañas aquí... Las montañas de aquí... está... eh... ese pueblo... Batones, de arriba. Y la presa y todo eso. Aquí vienen... muchos ciclistas. Entonces voy a parar un momento... para... para que no parezca... gilipollas, eso. Y ni me has engañado, macho. No, es que es por aquí, la cama, eh. Es por ahí, tú. Pinta. No te has engañado, lo que has hecho. No te has engañado, lo que has hecho. No te has engañado, porque normalmente uno es por ahí. Bueno... Aquí estoy, en pleno campo. Y... Como decía, hoy hace un día precioso. Precioso. Más tarde... Van a venir mis suegros a casa. Tenemos, por primera vez... Al novio de mi hija, en casa. Él se llama... Adrián. Y... Lo he conocido por primera vez, hoy. Esta mañana. Parece un chico... Bastante... Amable. Y... Tiene 15 años. Pero... Él sabe... Entablar una conversación. Él sabe hablar de cosas. De verdad, él instiga... Conversaciones. Eso no es muy común con... Los... Adolescentes de 15 años. Que yo sepa. Total que... Hoy... Vamos... Creo que vamos a hacer un poco de... Karaoke. Y... Pasarlo bien. Supongo. Yo tengo mucha ilusión... Porque... El fin de semana que viene... Yo voy a Londres. Vamos todos... A Londres. Vamos a pasar... El fin de semana... Con... Mi hermana. Eh... Y... Vamos a conocer... A Estar. Que... Estar es... La hija... Nueva... De mi hermana. Estar... Nació... Con... Cinco meses. Digo... Que... Solamente tenía... Había estado en el útero... Cinco meses. Nació... Con... Veinticuatro... Semanas. Y estaba... Joder... En malas condiciones. Ahora está muy bien. Está muy bien. Ha sobrevivido. Todo. Entonces... Vamos a quedarnos... Con mi hermana... Y encima... Yo tengo... Un curso... De dos días. Es un curso... Eh... Sobre la hipnosis... Con... Paul McKenna... Y con... Richard Bandler. Así que... El fin de semana... Es un... Fin de semana... Sobre... La hipnosis. Yo voy a pasar... Mucho tiempo... En hipnosis... En trance... Durante el fin de semana. Y a ver si puedo... Tocar... A Richard Bandler... En el hombro... O algo... Oye... Por supuesto... Por supuesto... Vale... Voy a seguir... En mi bicicleta... Vamos a ver... El pueblo... Valdepiélagos... Valdepiélagos... Hasta pronto... Bueno... Quería grabar... Estas casas... Por... Dos... Razones... Primero... En... Los... Esos... Esas ventanas... Parecen ojos... ¿No? Parecen como... Como si... Estuvieran mirándonos... Desde allí... Y también... Me ha... Hecho pensar... En... En... La canción... Little boxes... On the hillside... Little boxes... Made a tiki-taki... No sé si... Conocéis... Esa canción... Eso es de los 70... Pero cuando empezaron a... Construir casas... Eh... Del ayuntamiento... Supongo... ¿No? Pero... Cada casa... Es igual... Pues... No es normal... En España... Normalmente... Todas las casas... Son diferentes... Distintas... Hasta en los pueblos... Pero ahora... Ya han empezado... Han empezado a construir casas... Eh... Iguales... Y... No sé... No es tan bonito... En mi opinión... No es necesario... Yo sé que es más barato... Pero no... No... No es tan... Bonito... Bueno... Ahora está... Estamos... Afuera de... De una finca... Y... Eh... En este momento... Hace mucho viento... Entonces... El micrófono... No... Está capturando mucho viento... Pero luego... Vamos a... Poder escuchar bien... Pero bueno... Esta finca... Me llama... La atención... Siempre... Eh... Porque... Tiene un nombre... Muy extraño... Eh... Un poco diferente... Vamos a... Escuchar... Y ver... El nombre... Esta finca... Se llama... Finca... El Rábido... Jejeje... Rábido... Que... Creo que tiene que ver con... Los perros... ¿No? Que tiene... Tienen esa enfermedad... Enfermedad... La rabia... Se llama... Y... También... Eh... Tienen una expresión... Que... Que dice... Tengo mucha rabia... Me da mucha rabia... Entonces... Que la expresión es... Makes me rabid... Jejeje... Que es como... Me... 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 Enoja... Si? Me da mucha rabia... Vale... Estoy en... Bueno... En una esquina... He salido de... 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 Valdepiélagos... Y... Eh... He tenido que subir mucho... Entonces... Ya tengo un descanso... Voy a comerme un trocito de, a ver, voy a comerme un trocito de tortilla española y beber un poco de zumo natural. Bueno, que aproveche. Vosotros tenéis que decirme eso. Que aproveche, Gordon. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.